Messi que termina clarificando con Molina, de Molina para Depol, Depol para Messi, la tocó bien en esta ocasión para que tire a Diagonal, está el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Seleccionado Nacional! ¡Gol! Minuto 3 del segundo tiempo y una gran conexión de Lionel Andrés Messi, tocando para Macaliter, que fue derribado por el portero Crepe, pero antes se dio, asistió para la araña Julián Álvarez, que de cara interna al botín derecho termina definiendo casi con el arco vacío para marcar el primer tanto de Argentina del partido. Y en la Copa América, dicen que juega en Inglaterra, dicen que mantiene la ilusión, dicen que con Argentina quiere salir campeón, y el gol ya lo metió, el gol ya lo metió. La araña, te pica y mete el gol, Julián Álvarez, barco el primero, Argentina 1, Canadá 0, que combina esta con Messi y Macalister. Riga, y la retrovalen su y la semilla contra la Argentina, manejó Milo Chilzo, tocando para Messi, pasa con la tromba, Rodrigo de Poel, prefiere para Lautaro, está Lautaro. Gol, 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 de Argentina, de la selección nacional, del campeón del mundo, del campeón de América, gran jugada colectiva, de Lo Chilzo para Messi, de la pulga para Lautaro, Javier Martínez, que saca número 22, que definió por las piernas, entre las piernas, del partido Maxime Crepé, para marcar el segundo y liquear el pleito. Y ese toro enamorado de la luna, con su gol le festeja la selección, los convierte y lo celebra con locura, en la copa aparece el goleador, liquida el pleito, la escaloneta con Lautaro Martínez, que asistencia de la pulga, Argentina 2, Canadá 0.